aquí en las mañanas 3.56 pues estamos en nuestro panel con el señor Felipe Valdés, Melvin Herrera y Eury Paula. Así que jóvenes, creo que tenemos pendiente este panel, pues comentar, analizar qué tal fue la proclamación, verdad, del alcalde Carlos Guzmán este pasado sábado. Bueno, yo creo que el caso más importante ahora mismo lógicamente el tema de la proclamación tenemos que tocarlo, pero el tema más importante ahora mismo es la situación que está viviendo la frontera dominicana, la frontera dominicana con Haití, la situación que cada día se vuelve más tensa con relación a un canal de riego que han intentado o están haciendo en la ribera del río Masacre. El río Masacre, que es un río que nosotros compartimos con el vecino país, que es lo que nos divide, pues algunas empresas privadas de Haití han decidido hacer un canal de riego para desviar el cauce de agua de este río. Es un río compartido, hay acuerdos internacionales que plantean y protegen todo lo que se vaya a hacer con relación a este recurso natural. Sin embargo, un grupo de empresarios haitianos han decidido construir un canal de riego para desviar el cauce. Y esto ha generado un debate a nivel mundial. O sea, el mundo está atento ahora mismo a República Dominicana y está atento ahora mismo al vecino país de Haití. Porque esto es un conflicto histórico. Y entonces, de alguna manera u otra, cada vez que suceden cosas como esta, nos recuerdan el tema de la independencia nacional, del nacionalismo, de la migración haitiana, de la discriminación, del maltrato que alegan algunas agencias internacionales. Y traen a colación el panorama nacional que vivimos con relación a las paturientas haitianas, a la situación de Haití versus República Dominicana. Incluso en este preciso momento, si usted entra a las redes sociales va a encontrar un grupo de nacionales haitianos transmitiendo en vivo, haciendo amenazas incluso opinando. Hay debates entre dominicanos y haitianos que se dan en las redes sociales y se están dando en este momento con relación a quién tiene la razón en esta situación actual. El presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, lanzó un ultimátum diciendo que si de aquí al jueves no se resuelve el tema de la frontera, entonces van a cerrar, bueno el tema del río, entonces van a cerrar la frontera. Por mar, tierra y aire. Por mar, tierra y aire. Eso es un ultimátum que se está lanzando a las autoridades haitianas porque aunque allá anteriormente había conversaciones con Moïse, el presidente asesinado en Haití, a partir de este homicidio que se cometió, este magnicidio que se cometió en Haití, pues las conversaciones cayeron porque había pretensiones anteriormente de hacer este desvío del río Masacre, sin embargo, en conversaciones con Moïse, con el ex presidente de Haití, que fue asesinado, pues eso se paralizó. Ahora volvieron y como en Haití lo que hay ahora mismo es un primer ministro, no hay cabeza, quienes están controlando son unas bandas criminales, pues entonces se hace imposible el diálogo diplomático con el vecino país. Nosotros lo que entendemos es que las políticas migratorias deben ser reforzadas, la seguridad fronteriza debe ser reforzada y sobre todo, sobre todo, yo aspiro a que nosotros tengamos un país que pueda atenderle la mano amiga al vecino país de Haití, como lo ha hecho siempre, pero ellos allá y nosotros aquí. Que se puedan crear las condiciones de trabajo, se puedan crear las condiciones migratorias, salvaguardando los derechos humanos. Pero nosotros lo que tenemos aquí es una invasión pacífica, es una invasión pacífica que nosotros tenemos. Si calculamos que de cada 60, de cada 100 partos que se dan en la República Dominicana, cerca de 80 son de partos orientales haitianos, tenemos una invasión pacífica. Y esta situación que está pasando en los de esta semana, la semana pasada hubo otra situación. La otra semana de arriba el tema era el tema de los visados y siempre hay algo. Esto hay que definirlo y nosotros queremos hacerle un llamado al presidente de la República. Yo soy de los que digo que el que amaga nunca da. Porque si usted se pone a amagar, la gente primero entiende que usted no tiene la firmeza para dar. Aquí hay que mandar un mensaje contundente. Porque con lo que usted está bregando no es con un gobierno. Porque Haití no tiene un gobierno. Usted está bregando. Usted está bregando con sectores peligrosos. Y cuando yo veo a los soldados dominicanos, a los guardias dominicanos que le cogen los 300 pesos, los 500 pesos y los mil pesos a los nacionales haitianos para dejarlo pasar, yo estoy viendo traidores a la patria que deben ser fiscalizados y deben ser sometidos a la justicia. Y eso no se está haciendo. Pero también pienso que si esos son los que nos van a defender a nosotros en una eventual invasión del vecino país de Haití, nosotros no jodimos, nos llegó el diablo. Si esos guardias que están en la frontera, que parecen estar, que andan con un fusil, y yo lo vi en un video, andan con un fusil que parece que era de la era de Lili, creo que lo dijo un comunicador de aquí, uno de los productores de aquí, que cuando tira tiene que estar con una cubeta de agua al lado para enfriarlo. Sin embargo, aquí desde hace tiempo, yo recuerdo en el año 2016 se destapó un escándalo sobre unas armas de alto calibre que había en Haití, que encontraron en Haití. Y esas armas eran fruto de un tráfico de armas que estaba pasando por Haití. Y ustedes saben qué pasa cuando usted a una población, a una sociedad, sin ningún tipo de desregularización, tienen acceso a ese tipo de armas. Que si mañana hay una revuelta, mientras nosotros como dominicanos que nos identifiquen el machete, vamos a querer ir con un machete, ellos van a venir con armas de alto calibre. Con armas que utilizan los soldados norteamericanos en guerras, ya ustedes saben en qué circunstancias. Porque ni siquiera se prevé que se usan en zonas urbanas o zonas ciudadanas, o para policías, para hablarlo claro. Y esa es la realidad de nuestro país. Nuestros guardias andan con un fusil, con un mojo que no se lo pueden ni pegar al uniforme. Y ellos, ellos están bien armados. Y nosotros podemos teorizar todo lo que usted quiera sobre este conflicto. Pero nosotros dudábamos a toda luz que Ucrania y Rusia se iban a enfrentar. Y en este preciso momento, se están enfrentando. Ya tienen más de un año en una guerra que todavía no se visualiza el final. Y si usted es lo que piensa, que eso nunca va a ocurrir aquí en la República Dominicana, yo le invito a despertar. Le invito a despertar. Porque de alguna manera u otra, la historia nos dice a nosotros que en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de la vida de la República Dominicana, se van a suscitar conflictos con ese vecino país de Haití. Y está en usted la responsabilidad, señor presidente, de si quiere que encontremos, si quiere que esa situación nos encuentre preparados o nos encuentre descuidados. Y es una responsabilidad suya, señor presidente, mantenerse alerta y dotar a nuestros cuerpos militares de todas las herramientas necesarias para que nos defiendan. Porque no es verdad que los dominicanos van a salir a pelear con machete cuando los haitianos tienen almas de alto calibre. Es cuanto queríamos comentar con relación a ese tema. Profesor Melvin Herrera. Adelante. Este proceso de Haití y República Dominicana siempre ha estado latente durante la historia, durante la fundación de ambos países. Empezó en el Tratado de Aranjuez en el año 1777 entre Francia y España, Francia del lado haitiano y España del lado dominicano. Se han hecho varios tratados, como el de Basilea también, y nunca se han puesto de acuerdo gobiernos tras gobiernos. Vienen con situaciones de dimes y diretes entre más de la parte haitiana hacia los dominicanos. Siempre ha existido desde la fundación de esos dos países porque los haitianos entienden en alguna parte que la isla le pertenece a ellos. Y es un tema que, si el gobierno actual del presidente Luis Abinader se duerme, puede hacer que pase algo bien grave. Y se tiene de conocimiento que existen haitianos y haitianas que son traicioneros. Traicioneros porque he visto situaciones de personas haitianas y dominicanas que han estado juntos compartiendo negocios, familia, amistades, amigos. Y al fin y al cabo, el haitiano siempre termina eliminando entonces al dominicano. Es una situación sumamente peligrosa porque Haití es un estado fallido. Eso no es un país ahora mismo porque no hay institucionalidad. No hay salud, no hay policía, no hay luz, no hay hospitales, porque lo están controlando bandas. Bandas, bandas que están fuertemente armadas. Y nosotros estamos a un paso de Haití y ellos están a un paso de nosotros para poder entonces penetrar a esta nación dominicana. Siempre, desde mi punto de vista, mi opinión, he llamado que República Dominicana es la luz y Haití es la oscuridad. Siempre he visto esa situación desde el punto de vista. Nada en lo personal, porque es un país que ha matado durante su historia 16 presidentes. 16 presidentes han matado durante la historia su mismo haitiano, aunque contraten nacionales extranjeros, pero confabulados por haitianos. En República Dominicana no se ha visto eso. Solamente un caso, el de Antonio Guzmán, solamente, lamentablemente, que ha matado a un presidente. En Haití siempre ha sucedido una situación de esa incertidumbre. Entonces, nos culpan a nosotros, nos culpan de que nosotros somos racistas, de que nosotros somos dañinos, que siempre estamos contra los haitianos, pero en República Dominicana están... ¿Lo confundió con Rubí? No, Antonio Guzmán, Rubí también, claro, lo mataron, van dos, fueron... No lo mataron, ¿se mató él? Se suicidó, supuestamente, ¿verdad? Hasta ahora, esa es la noticia que tenemos. Entonces, acontece lo siguiente, con ese punto de los haitianos, como le planteaba hace unos minutos, que no se quieren organizar, no se quieren regularizar en su gran mayoría. Entonces, aquí tenemos venezolanos, tenemos colombianos, y están regularizados con sus documentos al día. Entendemos que la migración del país debe estar latente, alerta, y el país entero muy atento ante esta situación que estamos viviendo en la República Hermana de Haití, que les deseamos lo mejor, porque si ellos están bien, nosotros también estaremos bien. Y si nosotros estamos bien, también ellos van a estar mucho mejor. Bueno, tú dices que realmente nosotros tenemos aquí personas extranjeras, o sea, de otros países, pero la gran diferencia es que las personas que ven aquí, por ejemplo, vienen de Colombia, de Venezuela, del mismo Estados Unidos, de España, y de muchos otros países, tenemos personas aquí, pues, residiendo aquí, y son personas que vienen con otro tipo de formación. Vienen, incluso muchos de ellos, se puede decir, tratan con mucho mejor educación que el dominicano, y con mucho mejor formación. Por lo tanto, son personas que se rivalizan, como es el caso de los nacionales haitianos aquí. Entonces, la diferencia es mucha. Tenemos una llamada. Buenos días, Luis Vázquez, de la Unión Municipal de San Francisco de Latino, en Santo Domingo Norte. Adelante, Luis. Sí, con este tema, es un tema que está en la palestra. Nosotros tenemos nuestra posición, que es la posición humanitaria, la posición que tiene Amnistía Internacional, también la representamos, porque nosotros decimos que hay que ir a la historia. Haití era la potencia más fuerte del área del Caribe y Centroamérica en un momento de la historia. Económicamente sustentaba a Francia y representó lo que era el nivel económico más alto de los países antillanos. Pero su independencia le costó que todas las riquezas de ese pueblo fueran exportadas hacia Francia. y esos países de Canadá se les excluyó de la educación de una buena alimentación y se les redujo a la pobreza extrema. Se les redujo y hay que leer. Entonces, ese es el fruto de la explotación, de exprimir un pueblo, dejarlo sin educación. Hoy los haitianos son así, estamos cargando nosotros, deberían de cargar los países que explotaron esa nación, porque en ese tiempo se vivía de la mano de obra y Haití tenía la mano de obra más fuerte. que nunca ni los indígenas pudieron resistir, porque fueron desapareciendo con ese tipo de trabajo que los haitianos lograron, por su contextualización física, soportar. Ahora nosotros decimos que la guerra aquí se gana con un camión del plan social, no con armas. Haití se rindia ante un camión del plan social. Tan simple como es, gracias. Gracias Luis. Gracias Luis por tu comentario. Felipe está, Felipe está como... Felipe está como... No, no te... Está como has soñado Felipe. No es importante la participación de Luis, esa es la parte histórica. Y muy reales, muy reales. Sí, del pueblo haitiano. Pero la situación que hoy hay en Haití, con relación a la República Dominicana, uno la ve no desde el punto de vista de ese haitiano común, que es trabajador que no tiene la culpa con nada de lo que está pasando. Ahí hay una situación de gobernancia, hay una situación complicada entre vándalos y gobierno, una clase haitiana que no ha podido gobernar y no ha podido poner los intereses por encima de su propio país. Eso no tiene que ver nada con el ciudadano común haitiano. Nosotros seguimos diciendo que ese es un pueblo de gente buena, trabajadora, muchos de ellos que emigran a cualquier ciudad como lo hace cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad en busca de una mejor vida. No es a ese ciudadano que uno siempre enfoca los cañones, ni cree que tiene ninguna responsabilidad en esto. Esa clase política que durante mucho tiempo tiene sumida a esa hermana nación a lo que es la situación de ahora. Y yo particularmente pienso que la situación que se presenta entre Haití y la República Dominicana es una oportunidad importante para que el gobierno de la República Dominicana tomes algunas previsiones y no provisionalmente, que hay muchas cosas que se pueden aprovechar a propósito del conflicto de este canal sobre el río Dajabón y que puede contribuir a que muchas cosas de las que uno denuncia diario se resuelvan con relación a la frontera. Creo que dentro de las medidas más importantes que tomó el gobierno ayer junto al Consejo de Seguridad Nacional es la que tiene que ver con la suspensión de lo visado, porque este gobierno del presidente Luis Sabinader vive ofertando honestidad, transparencia que está combatiendo la migración y sin embargo uno sabe que alrededor de esa frontera se dan miles de situaciones diarias que tienen que ver desde el peaje que cobran algunas autoridades apostadas ahí, que le ofrece muchas ganancias, además del otorgamiento de visado que se hace de manera legal a través de los cinco consulados que hay en la hermana república de Haití y el ministerio de exterior. Un gobierno que dice creer en la transparencia y la honestidad no puede mantener cinco consulados que se ha denunciado, son focos legales de corrupción por las ventas de visados. Ahí hay un informe del ministerio exterior de relaciones exteriores que dice que desde el 2020 hacia la fecha se han otorgado 371.900 visados. Y si usted hace un cálculo rápido a 350 dólares o 400 dólares, eso le va a dar una suma de más de 113 millones de dólares. ¿Qué representa eso? Que cada uno de esos consulados, los que dirigen esa oficina consular, se echan en los bolsillos unos 10 millones de dólares. ¿Y qué representa eso? Más de 500 millones de pesos. Entonces eso es una búsqueda. El gobierno y el presidente Luis Abinader debe aprovechar la oportunidad para eliminar esas oficinas consulares. Porque ¿en qué beneficia eso al país? Usted saca supuestamente 10.000 ciudadanos haitianos que están en situaciones irregulares y otorga 20.000 visados, es decir, más del doble, que entran legal. ¿Queremos decir que los consuls que están ahí están robando? No. ¿Que están haciendo actos de corrupción? No. Pero el gobierno tiene la oportunidad de eliminar esa mafia porque ahí lo que se conoce es que se nombran cónsules para que se hagan ricos. Gente que le deben favores políticos, gente que invirtieron en la campaña y lo ponen ahí en un consulado haití y eso no entra prácticamente nada al fisco, a la salca del Estado. Y por ahí puede comenzar el camino de una mejoría para alguna situación que se da en la frontera. También, además, está, vuelvo y reitero, el peaje que se cobra para que esos ilegales, para que la gente entre en ilegales. Y el tráfico que tiene que ver con la parturienta que lo hemos denunciado aquí y que representa una carga para el Ministerio de Salud Pública. El gobierno debe aprovechar esta situación porque, además, el gobierno tiene que dar una señal y buscar nuevos mercados porque la presión que nos hacen los haitianos es que necesariamente hay un comerciante que produce para ellos y que el cierre de la frontera también perjudica a la República Dominicana. Por lo que el gobierno y esos empresarios deben incursionar en otros mercados para no depender necesariamente de Haití. porque de lo que se trata es que la producción local produce para unos 20 millones de personas y aquí nada más hay 10 y las otras 10 millones están en Haití. Si usted cierra totalmente la frontera, entonces dejaría de negociar. ¿A quién usted le va a vender esa producción de 10 millones más? Tendría que consumir aquí y no creo que el gobierno vaya a asumir esa carga total, por lo que debe aprovechar para tomar alguna medida que tiene que ver con el tema de la frontera, entiendo yo. Eso es una realidad, la verdad que incluso estoy muy de acuerdo con este pronunciamiento de Felipe con relación al consulado y de todas formas se siguen pasando aún sin llegar hasta ahí, se siguen pasando por la misma frontera de manera pues nada, cotidiana, normal, con simplemente un saludo se pasan el dinero y se dejan pasar. O sea, el guardia que está ahí pues hubiera para el otro lado y punto, no vi nada. O sea, esto es una práctica diaria, lo hacen día a día. Entonces, eso es lo que va empeorando cada vez más la situación nuestra como país cercano a la población de Haití. Y con relación a lo que decía Luis hace un rato, o sea, estamos de acuerdo con esa parte, o sea, con la parte humanitaria, pero por completo. Pero la realidad es que quien maneja Haití es un pandillero, son pandilleros despiadados. Entonces, esa parte tenemos que tenerla bien clara, porque son los que provocan las situaciones y están provocando las situaciones. Son los que no han permitido que nadie, que llegue un presidente que realmente quiera coordinar la parte de... coordinar la población de Haití y llevar realmente un país a mejores términos. O sea, ellos no le dan la oportunidad a ninguno, o sea, porque el presidente que llega tarde o temprano, uno, dos, tres meses, otro año, pues ellos simplemente lo eliminan. Es porque le interesa, o sea, hay una parte de Haití que le interesa este caos. Le interesa porque... Y no solamente los haitianos, señores, no solamente los haitianos, hay muchas personas de ahí arriba vinculadas, que son los que le proveen a ellos todas esas armas, ¿eh? Porque tampoco no es que los haitianos son los que salen a buscar esas armas fuera, ¿eh? Hay personas que no son directamente haitianos, que son los proveedores. Son realmente los proveedores y están muy ligados, señores, muy ligados a las altas instancias de este país. No, es que, Juana, hay toda una hipocresía en relación al tema de la migración haitiana, porque aquí hay muchos empresarios que viven de la mano de obra haitiana y por detrás empujan para que cada día la presencia de haitianos esté más presente aquí en la República Dominicana. Y uno no es contrario a eso. Aquí lo único que uno dice es que si un ciudadano haitiano va a estar en el país, que esté de manera regular, que pague sus impuestos, que esté regularizado, que la gente pueda ubicarlo, que usted pueda llegar a cualquier tipo de régimen de consecuencia, tenga su seguro, se le paguen sus prestaciones. Como lo hay en otros países del mundo, donde la gente que va a trabajar, bueno, se les regulariza. El problema aquí es que hay... Felipe, que al final del día, al final del día, hay gente que eso no le interesa. No le interesa, eso es claro. Porque eso no le da, eso no le da el beneficio. De ser así, van a dejar, van a dejar de cotizar, ¿eh? Por eso es que te digo que hay una hipocresía empresariata. Incluso yo decía esta mañana que esa postura del presidente, de que de aquí al jueves, si no se resuelve, si erramos la frontera, por ahí, por mar. Politequería barata, ¿saben por qué? Porque yo no sabía, el gobierno no sabía que se estaba haciendo ese canal. No se sabía eso, porque hace meses que hablamos de eso. Y el muro, ¿para cuándo? Entonces, ya ustedes saben que eso se... Desde el momento en que eso se inició, usted debió haber ido a parar eso. Pero además de que usted... ¿Por qué ahora? Además de usted, un presidente de la República, poner en prueba su autoridad, de decir que si hasta el jueves da un ultimat, cuando él mismo dice que ha hablado con las autoridades... No va a pasar nada. Y dicen que ellos no pueden, no tienen el control, no saben cómo detener allá esos empresarios que están haciendo ese canal. Entonces, ¿cómo se va a resolver de aquí al jueves? ¿Cuál es el interlocutor que puede garantizar que eso se resuelva? Bueno, lo que sí yo le puedo decir, y a los amigos televidentes, que estemos preparados. Es incapacidad. No, que estemos preparados. No, es incapacidad. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera debe preocuparnos a todos. Porque de alguna manera u otra, aquí ya de por sí hay una tentación a una posible guerra entre Haití y República Dominicana por este conflicto. Y esas son de las cosas que usted las ve como pequeñas y parecen imposibles. Mañana nos despertamos con... Quizás aquí hay un tema que se da a nivel internacional, que es que cuando China apoya a un país, Estados Unidos apoya a otro. Y lo propio pasa con China y Rusia y otros países se alinean y entonces Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea se alinean en otro lado como para contrarrestar fuerzas. O sea, que aquí usted no sabe si por República Dominicana y Haití, que es un pedacito de tierra, se arma una revolución a nivel mundial. La famosa y tan esperada tercera guerra mundial. Entonces, por un tema de un río. Porque en Haití, al parecer ya no hay, al interior de Haití ya no hay ríos porque la mayoría lo han depredado. Pero han comido. Lo han depredado en Haití. Han cogido los árboles para leña, para hacer carbón. En Haití no hay regulación con medio ambiente. Muy parecido a lo que pasa aquí en la República Dominicana, pero allá a gran escala. Entonces, si en este conflicto no vemos nosotros una actitud autoritaria, decisiva, firme del presidente, esto no se sabe a dónde vaya a parar. Y te digo que Luis que se prepare, porque en dos o tres días los enemigos de la República Dominicana y los pro haitianos, todas esas ONG, no se van a quedar callados. Inmediatamente van a salir porque cerrar la frontera es un inconveniente, un asunto porque la República Dominicana no vive aislado en el mundo. Claro que no. Esa diplomacia de Haití que a veces tiene mejor lobby que la de la República Dominicana, van a comenzar a hacer su lobby y a denunciar asuntos a nivel. Y ustedes, en los próximos días, ustedes van a escuchar muchísimas cosas. Bueno, vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí recordándole a los amigos televidentes que mañana tienen una cita aquí en su espacio las mañanas del 56. Será hasta mañana, cuídense mucho. No tenemos que decidir. No. ¡Gracias! ¡Gracias!